Mamita A dormir juntita Mamita Te amaré siempre, siempre Ay, ay, ajena Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¡súbalo! Te extraño mi vida como nunca y mi corazón te hiciera Mezclando DJ Yanka Mamita Quiero vivir junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti Mi vida Y a buscar entre tus besos la pasión Y a buscar entre tus besos la pasión Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio Yo no aprendo a vivir sin ti Yo no aprendo a vivir sin ti Y tengo un cubierto de más En nuestra mesa cada día Se me olvida que no estás Mi mente niega esa verdad Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar Que me ha dado por llegar a vivir sin ti Y en tu cuarto es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda media vuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando Y llorando me dan ganas De decirte Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que enfaña nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Abrazaditos Y borrar lo que enfaña nuestro amor Sabor ¿Cuánto te has caído, amor? ¿Cuánto te has caído, amor? ¿Cuánto te has caído, amor? ¡Ay! Dame, 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 Liz Bailamos, ¿eh? Mezclando Mezclando Siempre, siempre Siempre ¡Sao! Bajo una luna plateada Dejó su amor Dejó su amor sobre mi anuada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo Vente conmigo Y te lo daré ¡Agena! ¡Agena! Dej! ¡Agena! ¡Agena! A conocernos me prometiste, darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras, y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar contigo, si en tu agera Ay no veas cuando me lleves tu traición, yo que soñaba para hacerte solo mía Con perro me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay que lástima me da, aun corre por mis penas, la llama de pasión que me dejaste Pero tu eres ajena Ay que lástima me da, aun corre por mis penas, la llama de pasión que me dejaste Ay que lástima me da, aun corre por mis penas, la llama de pasión que me dejaste Y la llama de pasión que me dejaste Hola, ah de pasión que me dejaste ¡Vuelta mujer linda! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja! Ja, ja!